Hola, muy buenos días a todos, a la gente que está presente y a la gente que nos ve aquí en el video. ¿Sabían ustedes que en el mundo existen más de 600 millones de perros? Algo así como un perro cada 12 personas. Y si ese dato lo traemos a Chile, existe un perro cada 3 personas. Pero, lamentablemente, el 80% de ellos están en situación de abandono por la irresponsabilidad de una persona. De hecho, durante el tiempo que dura esta presentación, una persona en España ya estaba abandonando un perro, ya que ahí abandonan un perro cada 5 minutos. Y aquí, en Chile, hay 3 millones que nos esperan allá en las calles. Nosotros creemos profundamente que todos deberíamos tener otra oportunidad de vida y que eso debería ser un derecho universal tanto de las mismas personas como también de los mismos animales. Pero, ¿cómo nosotros vamos a solucionar el problema de los perros abandonados en el mundo? Nosotros creemos que debemos combinar la energía que ponen muchas personas y muchas organizaciones que recogen los perritos y los quieren ayudar, junto a potenciar las políticas públicas de los países que están en vías de la tenencia responsable de mascotas con la tecnología. Por eso, hemos creado Laika. Laika es la primera aplicación móvil colaborativa y gratuita que dará otra oportunidad de vida a los millones de perros abandonados que existen en el mundo por medio de la adopción. Como también va a premiar a las personas que ya tienen mascotas por medio del cuidado en base a la tenencia responsable. ¿Cómo lo haremos? De una forma muy simple. Hemos dividido Laika en tres pilares fundamentales. El primero, para que ese perrito no siga en la calle y no siga pasando frío y lluvia como en estos días que han pasado en Chile, vamos a potenciar y unir a las fundaciones y organizaciones que se dan el trabajo de recoger el perrito, de sanarlo y querer darlo en adopción. A ellos les vamos a dar un canal de difusión, de adopción y seguimiento de sus perritos por medio de un porcentaje de compatibilidad entre el que busca un hogar y un dueño ideal y la persona que busca un perro compatible con su estilo de vida. Ahora, si ya tienes perrito, Laika te va a premiar por eso. Porque creemos que involucrar a todas las personas dentro del hogar en el cuidado hará un trabajo más fácil y bajaremos los riesgos de abandono entre ellos. Por eso, si tú quisiste adoptar un perro, quisiste comprar un perro, no solamente es decisión de uno, sino es una decisión de todo un hogar que durará por más de 10 años. A ellos debemos simplificarles el cuidado y nuestras marcas asociadas darán distintos premios en base a que la gente haya cuidado o no a sus mascotas. Y por último, el Estado, las veterinarias, los municipios y todos los actores relevantes en el mundo pet friendly darán a todos nuestros usuarios la información necesaria para que ellos se beneficien de todo lo que pase en el mundo dog lover por medio de noticias, tips de comportamiento, eventos e historias. Nosotros creemos que con esta herramienta vamos a solucionar el problema de los perros abandonados en el mundo de una forma diferente, innovadora, creativa y por sobre todo escalable, ya que aquí en Latinoamérica sucede lo mismo que lo que pasa en Chile como también pasa en Europa como les comentaba en España. Bueno, ¿cómo se ocurrió esto? Después de que mi perrita Zuka murió después de 15 años, ella nos enseñó en vida a cómo cuidar a un perro y cómo deben ser tratados estos perritos. Así conocí a Camila, conocí a Tito y conocí a Gato, que a pesar de su apodo le encantan los perros. Nosotros día a día desarrollamos una herramienta que ayudará y beneficiará tanto a las personas como también a los perritos de la calle. Gracias a esta motivación hemos ganado distintos concursos internacionales y nacionales. Hemos tenido importantes alianzas con fundaciones dedicadas a recoger perritos abandonados. Y junto a ellos hemos querido formar esta herramienta distinta e innovadora y escalable, como les comentaba. Pero ustedes tienen lo necesario. Tienen lo necesario para que este proyecto sea conocido por millones de personas. Y tanto marcas, gobiernos, municipios y perritos por sobre todo en todo el mundo, se beneficien de esta herramienta. Gracias a la comunidad de Creative Business Cup vamos a poder decir que desde Chile y con Laika sí se pudo solucionar un problema que dábamos por perdido. Que sí se pueden crear proyectos creativos, sustentables económicamente y por sobre todo con gran impacto social. Y que juntos vamos a construir un mejor hogar para el mejor amigo de la mujer y el hombre, nuestros perritos. Junto a ustedes vamos a construir una sociedad mejor. Y los invitamos desde el equipo Laika, soy Ignacio Gómez, a que sean bienvenidos a construir un mundo mejor para ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.